¿Tú sabes por qué Topo tiene esa actitud? Para que lo sepa. De Miami lo mandaron a hacer la campaña. No quiero vaina después, así que tú piensas. Ay, Dios mío, me he enterado de esto. O sea, no había visto esta parte del despeluñe que dio el señor Arismendi Mañón, responsablemente conocido como DJ Topo. DJ Topo, mi gente, estaba hablando acerca de que el concierto del Alfa debería quitar esa estrategia de estar regalando boletas. Y también dinero, o sea, como una estrana forma como de desesperación. Alfa argumenta de que esto simplemente ha sido una forma de motivar, de promocionar, para que la gente se motive. Realmente es una inversión que se hizo para que un grupo de personas pueda ir al concierto de manera totalmente gratuita. Cosa que yo comparto con DJ Topo, de que muchos de los tigres que fueron ahí, ahí no fueron estudiantes. Normalmente no fueron estudiantes. Los tigres que estaban ahí fueron muchos tigres hueledores que en el día del concierto van a estar afuera evitando de que las boletas de verdad que fueron puestas a la venta para el público general, no las boletas que son de cortesía, que fueron estas vendiendo las boletas de cortesía a $300 y a $400 pesos en el mercado negro. Nosotros sabemos cómo se prega la baña en el revés. Sabemos que cuando regalan boletas las venden para adelante. Por eso es que hay que tener cuidado a quién tú le regales, a quién tú no le regalas. Deberíamos regalarle boletas a personas que sean estudiantes, personas que realmente se las merezcan, personas que muestren una credencial. Digan, mira, yo pasé todas mis notas con $95 y yo necesito ganarme una boleta de esas. Y usted se lo otorga. O ponerlo a competir en las redes sociales para que cada persona gane boletas. Pero no así. Porque eso es como de una forma demasiado vaga. ¿Qué ocurre? Que a lo foque le dijo a Topo de que él... Mi gente, esto es muy delicado. Miren, esto es muy delicado. Yo hasta lo estaba pensando. Yo hasta lo estaba pensando. Pero lo pensé tanto que llegué a la conclusión de que sí, que hay que serlo. Porque a lo foque hace una acusación muy seria diciendo que DJ Topo está recibiendo dinero desde Miami para contaminar la promoción, la divulgación del concierto de la Alfa. DJ Topo le contradice. Dice que eso es mentira, que eso es muy serio, que lo que él está diciendo. Y termina hasta con un insulto hacia lo foque. Vamos a escuchar lo que dice. Porque aquí vamos a mencionar nombres. Vamos a decir aquí quién puede ser la persona que a lo foque dice que de Miami le está mandando de 3 of 5, 305 Miami. Miami es el código de área de la ciudad de Miami, el principal. Hay varios. Vamos a escuchar esto, mi gente, porque es muy preocupante. Me preocupa mucho. ¿Qué pasa te vio lo que te da la Alfa a ti? ¿El porciento que tú cobras de la Alfa? No, porque está cobrando su cuarto de concierto, mi gente. Y es cosa más para allá. Es limpio que tu plataforma la ponga. No me hagas que tú hablas. Si lo que tú haces con el Alfa lo hicieras con Melvi, Melvi fue otra gente también. ¿Tú sabes por qué Topo tiene esa actitud? Para que lo sepa. ¿Por qué? Porque tan bueno eres tú, lo vas a hacer tú gratis. Ay, ñeñe. Ay, mira. Para que lo sepa. De Miami lo mandaron a hacer campaña. Ay. Sí. Pero dime quién. Tú sabes. No, no, dime quién. Revela tu fuente. No, no, dime quién. Revela tu fuente, yo voy a decir. Pero no quiero ganar después, porque así que tú empiezas. Yo tuve que coger un grupo con el Topo. ¿No entiendes? Así que no te estoy diciendo que ninguna fuente a mí nadie me tiene que decir. Yo soy el único que no tengo compromiso con nadie. Del 305. Ay. Yo soy el único que no tengo compromiso con nadie. ¿No entiendes? Tú y yo trabajamos y yo soy candela a ti. Yo soy el más real del movimiento. Eso sí es verdad. Tú y yo trabajamos juntos y yo soy candela a ti. Eso significa no tengo compromiso con nadie. Con nadie. Si él lo dejó de doble del movimiento, tuviera toda la pantalla de los negocios del Topo con la vaina del alto. Y el íntegrán lleno. No entiendes así, tampoco. No entiendes ni tampoco, fue. Ahí lo deja. Con un insulto. Con dos insultos. Digo, bueno, ya ustedes escucharon lo que le dijo Topo a Santiago. Mí gente. ¿Quién es el único amigo así que tiene Topo de magia? Me recuerden que Topo no puede viajar a Estados Unidos por situaciones migratorias. Por un estatus migratorio que tiene Topo. Que Topo no puede ir porque se intentó ir una vez con un coro porque al final de cuentas los tigres tenían trata de, ya usted sabe, de personas. Y Topo no puede viajar a Estados Unidos. Pero DJ Topo tiene un gran amigo. Que yo no lo conozco personalmente, pero también lo veo como una persona bacana que se llama Bibi Top Dollar. Que vive en Miami. Que es el king of Miami. King. King of 305. ¿Verdad? You know. You don't understand what happened. Tú estás viendo lo que está pasando, ¿verdad? Tú estás entendiendo lo que está pasando en Miami. Que el alfa, el año pasado se dijo, el alfa acusó a Bibi Top Dollar, mi gente. Seriamente se lo estoy diciendo. De que fue el que le quemó el Bugatti. Ese es el único enemigo que el alfa tiene en Miami. Que nosotros sepamos. Se dijo demasiada vaina en aquel entonces. Entonces, si a lo fuego que se pone a decir que hay una persona en Miami que tiene problemas con el alfa y le está pagando a Diego Topo, que está bien muy bien que hay un problema real entre Bibi y el alfa. Porque Bibi fue acusado por el alfa. Y parece que fue acusado entre los federales por el alfa. Una vaina muy seria. Entonces, si a lo fuego que dice que de Miami, de 3 o 5, le están enviando. 3 o 5 es 3.05, para que no entiendes. 3 o es 0, 5 es 5. Los ya son 5. Entonces, si de 3 o 5 le están enviando cuarto a una persona que es importante en República Dominicana y que tiene un mejor amigo en Miami, que es Top Dollar. El mejor amigo de Top Dollar en República Dominicana es DJ Topo. Entonces, yo creo que es una acusación muy delicada. Por eso es que Topo digo, síguete metiendo en problemas. Síguete metiendo en problemas. Porque si es verdad que le están mandando cuarto al alfa, o sea, a Topo, para que critique el concierto del alfa. Mi hermano, eso es muy delicado. Es su palabra contra la de él. Es su palabra contra la del señor DJ Topo. Porque DJ Topo es quien recibe el dinero en el revés, según Arofoque. Entonces, son situaciones demasiado complicadas, demasiado delicadas, y que puede provocar situaciones peores. Porque si tú estás buscando que esto se arregle, pues tú decís que Vivi está pagando, financiando una campaña en contra. Yo no creo que Topo lo está haciendo. Topo está porque lo tienen fuera, mi gente. Porque es que realmente, esas personas que están organizando el concierto del alfa, tienen fuera a la gente urbana. Tienen fuera a la gente urbana. No le están dando promoción, no están compartiendo, no se están relacionando con los urbanos. Y ahí está el problema, que la única persona que tiene acceso a promoción, a boletas, es Arofoque. Y eso no está mal. Arofoque tiene que estar ahí, porque Arofoque tiene sus intereses en ese concierto. Es un patrocinador. Su compañía es patrocinador oficial de ese evento. Y es algo que es normal. Pero mucha gente, como Brea, no va a hablar del concierto. Muchas personas, como Boli, lo piensa. Personas, hasta como el mismo Dr. Natra, que tiene su plataforma. No le han mandado un jingle. Ya nosotros no estamos en la época de, cuando uno apoyaba con la vena. Arofoque. O sea, uno no está en la época de que apoyaba con la vena. O sea, ahora se apoye con cuartos. Porque en el movimiento urbano dominicano ya hay cuartos. Y eso creo que todo el mundo lo tiene que entender. Y no estamos hablando de llenar el Palacero de Deportes. Estamos hablando de llenar el Estadio Olímpico. O sea, es una vaina de mayor magnitud. Y yo creo que por esa mayor magnitud que tiene el evento, coñole, denle su cuarto a topo, ponganle una promoción ahí, denle su mil boletas, su quinienta boletas para que él se encargue con su fundación y la gente de su barrio. El regalarlas, una dinámica de promoción, perdón, una dinámica de sorteo para hacer un sorteo, un giveaway. Denle al boli las cincuenta boletas que él dijo que iba a comprar. No, boli, no las compres. Nosotros te las regalamos. Pon la promoción aquí. Habla del evento. Sean un poquito más dinámicos. recuerden que urbano, que urbano el evento. Aquí no estamos hablando de de Santiago Cruz. Aquí no estamos hablando de Joaquín Sabina. Aquí no estamos hablando de Pablo Milanés. Aquí estamos hablando del Alfa, el jefe, la Guasacaca. Mi hermano, ¿qué es lo que está pasando? Vayan al Bajo Mundo. Repartan a los comunicadores urbanos del Bajo Mundo. Dejen de estar allá arriba porque ahorita viene el concierto, no se llena. Tienen que a última hora buscar personas que van a estar ocupadas y ahí se le va a complicar la vaina. No es que las personas no van a acceder, sí van a acceder porque recuerden que es un dominicano. ¿Verdad? Entonces, es un dominicano que representa, que pone el nombre de la República Dominicana en alto y hay que ayudarlo. Pero, ustedes tienen tiempo a topo, denle su cuarto, que yo creo que topo eso, que está herido porque no le dan su cuarto, no le dan su cuarto. Mi gente, simplemente negocio y se siente dolido. Él lo dice, que me den una parte al alfa que me manda lo mío y yo me pongo a favor. Que usted está mal porque usted no quiere hablar a favor del concierto y habla en contra. Bueno, usted está en su maldita y sin más ganas de hacerlo. Así como le pueden hacer hablar positivo, si también le pueden hacer a mí nada, ahí me sale hablar positivo del concierto del alfa y los invito a que vayan. Pero, hay gente que dicen que no y está en su maldita y sin más ganas de hacerlo. Así que, mi gente, vamos a suscribirnos al canal, a dar me gusta y a la caja de comentarios y dejar nuestra respectiva opinión acerca de esto y como siempre ir a Instagram alubano.dr y nos vemos en la próxima.